El 5 de octubre pasado, en la Cineteca Nacional, el cineasta ruso-mexicano Sergio Oljovich recibió la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico. El mayor reconocimiento que otorgan en conjunto la Fundación Carmen Toscano, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Cineteca Nacional. En el marco del homenaje a Sergio Oljovich, se proyectó su película, Jovizna, producida en 1978. En palabras de Sergio Oljovich, el cine es lo que vemos, sentimos y soñamos. Su carrera fílmica que abarca poco más de cuatro décadas de actividad artística, ha sido fiel a esta concepción acerca del arte de las imágenes en movimiento. Hoy nos reunimos con muchas ganas y gusto para reconocer la trayectoria de Sergio Oljovich con el máximo, digamos, galardón que otorga la Cineteca Nacional, la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico en su edición 2014. Hacer cine en este país es complicadito, a veces peligroso. La Casa del Sur fue enlatada por diez años. Encuentro de un hombre solo la declararon película de comunistas. En el infierno de todos han temido, hubo una orden de aprehensión contra mí porque exhibía película. Vaya otras películas mías fueron detenidas durante el rodaje. Estoy preparando hoy una película que se llama 1938. En enero de este año, durante el primer Festival de Cine de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, entrevistamos a Sergio Oljovich sobre su próximo proyecto cinematográfico. 1938, cuando el petróleo fue nuestro. La película empieza el primero de enero del 38 y termina el 31 de diciembre del 38. Antes del 18 de marzo vemos cómo se desarrollan los acontecimientos. Las empresas extranjeras contra los sindicatos, el laudo de la Suprema Corte en contra de las empresas extranjeras. Y finalmente, cuando ya no hay forma de negociación, el presidente Lázaro Cárdenas junto con el general Mójica, decidieron expropiar. Recurrimos a una nueva modalidad para México, lo que se llama crowdfunding, para reunir el capital semilla, para poder empezar la preproducción de la película. Tuvimos más de 6.000 hondeadores, de todo tipo, desde 20 pesos hasta 100.000. Y bueno, gracias a eso, juntamos medio millón de pesos como capital semilla para poder empezar la preparación de la película. La película tiene un presupuesto de 30 millones de pesos. Y ya llevamos, si bien nos va, dentro de un par de meses, alrededor de 20 millones. Habrá mucho material histórico, material de documental, material que se firmó en aquella época, hay mucho filmado. Combinado con escenas de ficción, el guión lo escribimos Carlos Montemayor y yo hace como 12 años. Intentamos hacer la película, entonces no pudimos, no pudimos levantar el capital necesario. Y luego Carlos, por desgracia, pues, se murió y pasó la mejor vida. Y ya quedó el guión guardado en un cajón hasta que, con esto que ha sucedido últimamente con las reformas de los energéticos, a mí se me ocurrió sacar el guión del cajón y volverlo a mover, ¿no? 1938, cuando el petróleo fue nuestro. La premiación más importante que podría yo tener es que se me permite afirmar. Gracias. 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 Gracias.